Felicitaciones, señora Ministro de Economía, podríamos llamarla. Sí, así hasta mis mismas compañeras me han dicho cómo he podido que me haya sobrado 7.000 pesos. Bueno, realmente son dos cosas que van por separado. Porque la disminución de los cupos de comedor es una realidad en toda la provincia de Buenos Aires. Un 23% se redujo los cupos de comedor. Es decir, nosotros en una reunión zonal que tuvimos de gremial, nosotros ya sabíamos, por la señora Mirta Petrosini, ya estaba al tanto de lo que había ocurrido. Por lo tanto, yo hablo al Consejo Escolar y confirmo si esa era la realidad. Sí, había una reducción de cupos. Para esto, nosotros ya desde el mes, al aumentar los precios, desde el mes de abril, nosotros sin haberle dado las facturas a los chicos que comían dos veces por semana, los martes y jueves, en el desayuno y en la merienda, tenían las facturas. Entonces, tuvimos que sacarlas porque 4.000 a 4.500 pesos nos salía por mes esa factura. Como en el mes de abril, tuvimos justito, porque nosotros acá junto con la secretaria, que es la que realizamos las cuentas, pasamos un gasto de 21.325 pesos, sin las facturas, y lo que teníamos para gastar era 21.356 pesos. No había sobrado muy poquito. Entonces, hablamos al Consejo Escolar y dijimos que realmente no queríamos sacar del comedor, sino teníamos que sacar algo que sea del desayuno y de la merienda, pero no del almuerzo. Correcto. Estela, usted me está detallando el mes de abril y esto es, usted me decía, el cupo es, en el mes de abril era de 50 chicos de almuerzo y de, perdón, 437 chicos para el desayuno. Para el desayuno, exacto. Eran así, 50 el cupo y 437 para el desayuno y merienda. Que voy a hacer también esto. Esto cuando al principio el desayuno y merienda reforzada, que es el de MC, en realidad era para todos los alumnos de la escuela. Y consistía en leche, en cereales, en fruta. Esto después... Consistía, dijo usted, tiempo pasado. Consistía, sí. En un momento fue así. Todas las escuelas teníamos que darle a todos los chicos. Después fue, se fue nada más que leche, faturas, dos veces por semana y pan, a veces solo y a veces con dulce de leche, mermelada, según. Ese es el desayuno y merienda. Otro dato a tener en cuenta para que la gente sepa que hasta el mes de abril el monto era de 5 pesos para el almuerzo por chico y el desayuno y merienda reforzada de un peso con 60. Un peso con 60. Con eso nosotros teníamos... Para que la gente saque cuenta. Sí, porque nosotros teníamos para gastar en ese momento por día... A ver, 874 pesos por día. Para las 50 niños que almuerzan y los 437. El desayuno. Que ya no nos alcanzaba en el mes de abril. En mayo, nosotros con el mismo cupo empezamos a hacer, a restringir, sacándole las facturas y sacando, a lo mejor tomando más mate cocido y té, no tanta leche. Bueno, ¿qué pasó? En el mes de... cuando nosotros vamos a hacer la rendición de cuentas, porque nosotros nos traen los remitos, las facturas con los precios, nos traen casi... A lo último, cuando se tiene... nosotros tenemos también un periodo para presentar al Consejo Escolar. Cuando nos pasa esto, nosotros vemos que gastamos 15.308 pesos en el mes de mayo. Con 50 y 437 pesos con ese cupo. Con ese cupo, está bien. Bueno, habíamos sacado la factura. La factura hubiese implicado 4.500 pesos y la leche, que nosotros habíamos consumido leche en polvo, casi 2.000 pesos. Como no alcanzó, tuvimos que pedir casi a fin de mes, como no alcanzó, y pasó para el mes de junio esos 2.000 pesos. Así que no son 7.000 tampoco. Si vos sacás la cuenta, si vos sacás la cuenta, si no, le sacamos la factura y la leche que pasó para el mes de junio, era lo que teníamos. Lo que pasa es que tampoco podemos hacer... nosotros no estamos pura y exclusivamente en la escuela para ver cuánto gastamos por día y los precios. No, nosotros, yo también como directora tengo otra función, la secretaria tiene otra función. Sí, porque vale decir que diariamente tiene que ir manejando números, ¿eh? Números. Y a veces no nos traen los proveedores tampoco los precios. Los precios es a último momento.